Viendo el dolor sin saber, en la vida tocó con mi corazón. Tengo que vivir, que para poder vivir, en ese sentido a ti. Tengo que vivir, que para poder vivir, en ese sentido a ti. Tengo que vivir, que para poder vivir, en ese sentido a ti. Te necesito vivir, que para poder vivir. Tengo que 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 vivir. Tengo que vivir, que para poder vivir. Tengo que vivir, que para poder vivir. ¡Suscríbete al canal!